Y ahora estoy por empezar a grabar un disco con todas las canciones, todas las cortinas del programa. Ah, ¿todas las cortinas del programa? Claro, sí. Mirá, mirá vos. Bueno, bueno. Con todas las canciones que fueron sonando el año pasado y otras que todavía no están para este año y que van a ser sorpresa. Ah, muy bien. Vamos a estar atentos a escuchar a... 2016. Exactamente. Claro. Bueno, muy bien. Es el Celestino, ¿viste? Porque el Da para Darce, no sé si conocés, digamos, el formato. Sí, sí, sí. Bueno, Pablo es el Celestino, de las parejas, ¿no? Con la música, digamos, como mueve, ¿viste? Entra la mujer o el muchacho y se termina. Sí, es como un juego que hacen para... hay una nena chiquita, me da, para que un chico conquiste a una chica que se llama Da para Darce. Así que nada, y bueno, yo otra... hice el tema de Yo te quiero ver, que es la cortina principal del tema. De la sección. Sí. Y nada, estuvo buenísimo, eso me abrió las puertas mucho en todo el año pasado. Y aparte generó que haga una especie de amistad con los chicos de la radio, que a ver, vaya haciendo más canciones, en otras secciones, otras cortinas, etc. Bien. Así que estuvo bastante divertido el año pasado en ese sentido. Perfecto, perfecto. Muy bien, ¿hace cuánto que está con la música, don Pablo? Mucho, 20, 25 años. 20, 25 años. ¿Te acordás de los primeros pasos? O ya es muy lejano. No, como me acuerdo, me acuerdo de todo. Pero no sé cuáles son los primeros pasos, en qué momento. O sea, ¿cuál fue el primer paso? Y el primer rasgido. Y el primer rasgido con la guitarra, quizás. Tu primer rasgido con profesora. Arranqué de chiquito, sí. Arranqué en el viaje de egresado a la primaria. Verá. A tocar la guitarra. Un amigo, un compañerito, la llevó y no la tocó nunca. Y yo me la pasé ahí, haciendo ruido. Me enamoré de la guitarra después, bueno, todo lo demás. Mirá, qué bueno. Bueno, porque te pregunto esto, porque Carmela está como, bueno, ¿qué quiere ingresar en este mundo de la música? Sí. No sé qué le podés decir. ¿Qué es lindo? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es desagradable? ¿Qué es muy agradable? No, yo digo, principalmente que estudie, igual. Que nunca deje de estudiar, que vaya al colegio y que se ame un caminito paralelo, porque es un camino muy difícil, el de la música. Pero, y que juegues, que te diviertas, que no estés pensando en triunfar o en llegar, porque eso te hace sufrir, o sea, los tropezones, las caídas, todo eso. Es mejor disfrutarlo, o sea, de lo que te vaya pasando. O sea, no, que, este, pero es lindo. Si te gusta cantar, si te gusta actuar, lo que, hacelo, porque, nada, no es que dejar de hacer nada en la vida de los cosas que te gustan. Bien, y después vamos a ver si podemos armar algo para que canten, con la guitarra acá, en vivo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a escucharte. Bueno. ¿Qué? ¿Te habías preparado algo? Sí. Sí. Sí, sí. Acá, naturalmente. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál, qué canción? Y tenemos la pista correspondiente. ¿Sí? ¿Querés colocarte los auriculares? ¿Eh? Tranquilo, como quieras. Y mirá que cualquier cosa, Pablo, Ariel, guitarra y canta. Claro, te improvisa una cortina. Tratando de pensar rápido a ver qué puedo. Te das una cortina, de repente. Bueno, pero, ¿qué habías preparado? Bueno, voy a cantar una canción de Julieta Venegas. ¿De Julieta Venegas? O, 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 canta Julieta Venegas, no sé si es la de ella. Bueno, sí, está bien, Julieta Venegas. Sí, se llama Limón y Sal. Limón y Sal. Ah, bien, bien. ¿Vos entonces estás escuchando bien? Porque si no... Sí, sí, estoy escuchando bien. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué me están diciendo? No entiendo la seña que me hacen. ¿Ustedes te entienden? Sí. Sí, sí. Ah, si querés prepararte. Bueno. Como estés más cómoda vos, ¿eh? Por favor. Me paro, entonces. Dale, dale. Y si no te sentás en cualquier momento, te apoyás acá, no hay problema. Dale, tranquila. Dale, la fácil. ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Cuando escuchemos la música, señor director, por favor, como no, adelante en esta tarde. ¿Eh? ¿Sí? 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 Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena de mes. Pero todo lo demás, solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Te pones de un humor extraño con cada luna llena de mes. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas. Si no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora. Nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar. Con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas. Si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas. Si no estás seguro de lo que sientes. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Bueno. Bueno. Bien. La opinión de Pablo es importante. No, fantástico. Muy afinada y lo principal que se acordó de toda la canción, cosa que a mí nunca me pasa. Jamás me aprendí una letra, yo tampoco. ¿Qué será? Querrer con limón y sal, ¿no? Carmen, ¿qué es querer con limón y sal? La verdad que no sé, pero bueno. Limón y sal. Bueno, muy bien. Muy bien, Carmenita, muy linda. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Muy linda. Bueno, acá comienza tu historia, tu experiencia. Claro, te vas a referir. Te vas a ver el paso de ella. Claro. No lo que me preguntabas antes. Ahí está. Hoy fue el primer paso de Carmen. Es el primer paso. De Carmen. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y tenés algo más? No me digas. No solamente una, ¿preparaste algo más? Sí, preparé otra. Ah, bueno. No sé, ¿qué tenemos? Pero es a cappella, en realidad. Ah, bueno. Eso creo que es más complicado. Claro. Usted que sabe de música. ¿Cantar a cappella, qué? ¿Más fácil, más difícil? Depende de nada. Eso depende de cada uno, qué sé yo. Se puede acompañar con palmas. Nos quedamos en silencio. Claro. ¿Cuál sería? ¿Qué canción sería? Decimos. Una sola palabra, de Paulina Rubio. Ah. Bueno, está bien. Quizás cuando empiece a cantar ya ahí ya sale. Sabemos cuál es, claro. Claro, claro. ¿Vos te acordás en algún momento? Mucho, Paulina Rubio. Yo tampoco. Pero igual, esperemos que me acorde la letra. Claro, claro. Ah, bueno, igual me importa porque no lo sabemos. Sí, claro. Ahí está. Improvisanos vos. Decís cualquier cosa. Claro. Nosotros la seguimos. Ah, entonces, claro, es a cappella esto. Sí. Es a cappella. Bueno, ¿qué hacemos? 3, 2, 1, canta Carmela Salonia. Bueno. ¿Cómo se llama la canción? Ah, ni una sola palabra. Ajá, bien. ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos. Pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas. Ni rastros de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días solos a nuestros ojos en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo. Me pesa tanto el corazón por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas. Ni rastros de los besos que antes me dabas. Hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días solos a nuestros ojos en los que ahora te ves. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A mí me gustó! A mí me encantó. ¿Qué opinas? Me gustó en serio. Mejor a capela incluso que con la pista. Sí. Me gustó más eso. No quería. Está como más suelta, ¿no? Sí. Claro, tomo confianza. ¡Ah! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Bueno. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Te invito a que tomes asiento y que lo escuchemos ahora a Pablo, Ariel. ¿Con qué vas a empezar, Pablo? No sé qué te gustaría. No sé. Cuando yo te quiero dar, no sé. Bueno, vale. Vamos, nos vamos directamente. Sí, sí. A ver si... Porque quizás mejor que venga acá, me parece. Ah, bueno. Empezamos a cambiar los roles. Y porque si no, no se va a escuchar, ¿no? Claro, claro. Para que se escuche mejor toda la voz y todo eso. Entonces acá y nosotros nos sentamos acá. Carmela, por acá. ¿Lo siento? ¿Acá? Acá, acá. Para cantar. ¿Vos querés aquel? Es lo mismo. No, yo no quiero nada. No, 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 no. Ya está. Ya está. Ya está. Todo igual. No, yo prefiero así. Este... Porque para la guitarra toma mejor, ¿eh? Ahí como se escucha. Nos corremos para acá. Nos corremos para acá. Un poquito. Nos corremos para acá. A ver, mira cómo. La gente... Mira, Dios que armaste. ¿Eh? El lío que armaste. El lío que armaste. El lío que armaste. No, lo que pasa es que la guitarra con ese no se escucha, ¿eh? Con aquel no se escucha. Teníamos que ver los puestos acá. ¿Dónde quieren ser? Sí. El operador técnico no sé que está. ¿Cuán predispuesto está? Listo, vamos a hacer así vamos a hacer eso, me cruzo más o menos por ahí por ahí, por andar, más o menos detrás del vidrio nos están saludando uno tiene la experiencia ahí, bueno si no probamos una acá Pablo, ¿si? Dale, ¿dónde quedan ustedes? Yo te digo, a ver como se escuchan Bien, cuando quieras ¿Estamos en el aire? Si, 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 si No, 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 estamos Mil, te quiero 170 por cientos de sincera veinte te lo de lo que queda un destino Y en la cama estoy contigo en los sesenta y veinte con mis cuentas y el resto con la rubia que ayer vi pasando por aquí por la puerta de casa y se subía un auto negro y mi tula más hermosa de la fiesta es la mitad del otro medio es para esa que está sentada en la otra mesa y que no hay posibilidad legal de que se fije en mí y es un altísimo promedio al que te queda el resultado de la cuenta entretenerte y esta eterna soledad iguana yo te quiero dar yo te quiero dar yo te quiero dar Yo quiero saber si me quieres dar a mí Mis serenatas son 80% para ti Y el otro 20% para el resto de los balcones que encendieron Y en la escena mi provincia es un 40% Inventaré la cuenta y el exento es para el muso que sirvió champán Y por debajo del mandel me paso a pie celular de la cajera para mí Eres un altísimo promedio al que te queda El resultado de la cuenta es que tenerte y esta eterna soledad Yo te quiero dar, yo te quiero dar Yo quiero saber si me quieres dar a mí Yo te quiero dar, yo te quiero dar Yo quiero saber si me quieres dar a mí Yo te quiero dar Bravo, 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 muchas gracias Se me iba girando el banquito y pensé que terminaba mirando En cualquier momento de espalda, ¿no? Yo quiero girar No sé, se me iba girando así Bueno, porque tiene un movimiento Tiene una rotación Te dijimos que vas a salir confundido Te lo dijimos Esta es parte del plan Exactamente, exactamente Porque si no, no puede ser todo tan fácil No, no, es como el programa este que le ponen complicaciones a los cantantes Así es, es la idea A poquito lo estamos, digamos, incorporando ¿Qué opinión hay sobre ese programa? Si podés cantar, comer a cantar si puedes Cantar si puedes, claro, y te ponen así como, no sé La tarántula y de repente tenés que inspirar a cantar No sé, luego Frío, calor Qué divertido, qué sé yo, me parece Bueno, la tarántula adentro El problema es que está a las 9 de la noche cuando estamos comiendo Estamos ahí cenando y ahí está el drama Claro, me parece, ¿no? Sí, por ahí pasa un poquito A veces estoy ahí por pinchar y digo, no, todavía no En el corte Claro, está bien, está muy bien Bueno, de a poquito vamos a incorporar una culebra, una tarántula Y bueno, la vamos a traer acá al lado tuyo, ¿sí? Así que espero que te inspires Por lo menos ahí a la calle se te va a llenar de gente Porque la gente va a querer mirar Sí, seguramente Sí, empezamos a prender fuego Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, seguramente Cada invitado hoy vino con diferentes ganas de hacer diferentes cosas en estudios demos Que no se puede La ser amiguita nos dijo que La ser amista, sí Sí, de ser amiguita Que prendamos fuego, ¿te acordás? Prendamos fuego la porcelana Y que de repente ahí vamos a hacer una figura Sí, qué sé yo, hoy por ahí con el calor que hace me parece que no No hace falta En invierno sí una fogatita por ahí, ¿no? Así Ahí está Y ya que está, tiramos los choris Sí, sí ¿Cómo te está haciendo este verano? Bien Estuve trabajando muchísimo Mucho, ¿no? Mucho, sí, sí, sí Ahora en febrero estoy todo el mes de febrero en los corzos de Trimbirato y Hola Saban Ah, bien Toco todas las tardes, alrededor de las 6, 7 más o menos por ahí Hago un show, digamos, mío Y después me quedo y por ahí si hay algún bache a la noche entre comparsa y comparsa También me subo, canto de vuelta Ah Sí, sí Bien, bien lindo Después estuve mucho tocando en Córdoba, en San Luis, estuve yendo a la costa ¿Esto durante el verano? Durante el verano, sí Estuve viajando Es decir que la carrera de Pablo Ariel con la música está increyendo Sí, bueno, a mí me pasó particularmente lo del año pasado con lo de los perros de la calle En Radio Metro, que bueno, eso es una publicidad bárbara O sea, yo les hice el tema de yo te quiero dar para la cortina de La para Darce Y nada, eso lo escucha el país completo, o sea, es infernal Y a partir de ahí, ¿no? Y eso fue como una especie de pique, digamos, en lo mío Yo siempre trato igual de hacer cortinas que al mismo tiempo sean canción O sea, no que solamente sea la cortina, sino que todo tenga un contenido de canción Para que se escuchen en otro momento también, claro Para que se escuchen en otro momento Para que una canción termine por ahí pegando en los boliches O sea, eso es a lo que apunto, ¿no? Bien, y a ver, por ejemplo, ¿qué hiciste? Algo para que llegue a un boliche Bueno, pero por ahí así con la guitarra no se nota mucho Porque está más en los arreglos musicales Yo te quiero dar es un rock and roll que pega fuerte O sea, después está la versión de Yo te quiero dar en electro Y después hay otra canción que le hice a Paula Que es la novia cayetano Que también es como una especie de cumbia colombiana En realidad mi palo es el rock El rock así tipo Mick Jagger, una onda así Sabina Ese tipo de rock and roll Pero igual a mí me gusta la música Estoy así como abierto a... Nada, estoy como investigando a demás ¿Pero siempre estuviste convencido que era lo tuyo? Porque me imagino que habrás sorteado con otros tipos de trabajo Bueno, es una música... Yo vivo de otra actividad No, 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 no vivo de la música Vivo de la actividad Pero sí, es mi sueño, es mi vida Lo que yo lucho desde hace tantos... Muchos años Muchos años, bien ¿Y con qué querés continuar? No sé, digan ustedes que... Podemos hacer la de... La de Ex-Parejas La ponemos acá... La estrenamos Bueno, dale Ex-Parejas Esta es otra sección que se llama Ex-Parejas Que es parecida a la para darse Pero ahora son parejas que se rompieron Que se dejaron Entonces, este... No sabés si me las acuerdo Yo soy muy desastroso con las letras No, nada más que nosotros también Que me suene el timbre en casa Que me sorprenda por la noche Y no te da ni la más mínima idea De quien diablos pueda ser Que otra vez golpe la puerta Insisto en que desmedida Que me pague las estrellas Si me demoro en atender Que se muera por volver Que se muera por mí Que me llame en Ex-Parejas Que me vuelva arrepentida Que me invente, que me mienta Que me diga lo que será Que no sepa más qué hacer Que no sepa qué decir Que me llame en Ex-Parejas Que me busque de atrevida Que se inventé la manera de poderme convencer Que me llame en Ex-Parejas Que me llame por teléfono Y no se anime ni siquiera hablar Que se quede en silencio Hablar, que me arrume Que vuelve y que vuelva a llamar Que se muera por volver Que se muera por volver Que se muera por mí Que me llame en Ex-Parejas Que me vuelva arrepentida Que me invente, que me mienta Que me diga lo que sea Que no sepa más qué hacer Que no sepa más qué hacer Que me llame en Ex-Parejas Que me llame en Ex-Parejas Que me busque de atrevida Que se inventé la manera de poderme convencer Que me llame en Ex-Parejas 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 Llega rendida la Ex-Parejas Llega rendida tratando de conquistarla Que venga, que se arrastre Que se me arrastre Y así mientras yo con una copita de champán en casa Claro, era un dandy, viste Que golpeé, que golpeé Si se fue, vuelve Pero después la tienda Porque si no, después la tenemos Si no, después la tenemos Si no, si, si, si Muy bien Así que esta no está acá en este disco entonces No, no, no No, porque este es un disco del año pasado Ah, mirá Esto lo hice antes de que empiece toda la cosa O sea, si el tema de yo te quiero dar Si Lo planifique, o sea, lo hice pensando en Bueno, vamos a empezar a hacerle la La guardia a los perros de la calle que salgan Y toda su historia Mirá vos Hasta que bueno Los convencí ¿Solamente para ese programa? ¿Qué? ¿Puedo hacer algo para demos también? Bueno, no, no importa No, por favor Fíjate yo Yo en realidad Mi búsqueda digamos Es como media estratégica En el sentido de que Ya que no hay una compañía discográfica Que me ayude Bueno Voy a hacer cosas que Por ahí le sirva también a los medios, ¿no? Y que no sea tan Es que si no es muy difícil Que una radio tan competidora Este Generalmente las músicas que pasan Están pautadas Es muy difícil Claro, si, si, si Las compañías discográficas Totalmente Entonces la idea fue esa Muy bien Muy bien Sonar por lo menos un poquitito Si, bueno es una idea muy astuta además Porque es un intercambio, ¿no? Y en febrero entonces Podemos verte Y escucharte Pueden venir todos los sábados Y todos los domingos ¿Triumpiranto? Si, Triumpiranto y Ola Sabra Triumpiranto y Ola Sabra Es uno de los cursos más grandes Que tiene Buenos Aires El escenario gigante El sonido, ni te cuento Que ese Además, bueno, yo tuve la oportunidad de verlo El año pasado ¿El año pasado? ¿El año pasado comenzaste en Oscoso? ¿O ya vienes antes? El año pasado también arranqué, sí Ah, claro Sí, mirá Ya es tu segundo año consecutivo Sí, sí Los vecinos te conocen Este está más lindo Porque bueno, el programa de la radio es como que demanda más gente Ah, también Cuando canta Yo te quiero dar Toda la gente canta Yo te quiero dar Está bueno Es más divertido Está bueno Nada, yo disfruto la verdad Sí, ¿no? Este... Esto es mi vida y nada Lo disfruto Claro Como decías vos, ¿no? Bueno, tu trabajo quizás O bueno, unas puentes de ingreso es otra ¿No? Sí, sí Pero bueno, pero... Pero... Igual ahora estoy como más de lleno, o sea... ¿Viste? Cuando... Digamos como que la música, por decirlo de una forma, me mojó la oreja Y dije... Bueno... A ver... Está como cerca la cosa Claro Entonces ahora a los perros les mando, les mando, les mando, les mando, les mando Les mando, les mando, les mando, les mando... ¡Háblale, poné, poné! Y le mando a cargo Pablo Azuga, que es el operador Este... Ya debe estar de los pelos conmigo Sí, sí Porque le mando... El año pasado El... Digamos como... Sería como mi... Una especie de protector Gabriel Jules Sí Que está ahí en el programa Y... El año pasado no lo podían creer Porque Gabriel Jules Para el día que hizo Que se cumplieron No sé qué cantidad de años No, se cumplió Lo de... Volver al futuro Sí En la película de Volver al futuro Viste que fue noticia Que yo... Bueno... Gabriel Jules dijo como una cosa que fue cualquier cosa Al aire O sea, del futuro Esas cosas así Y yo estaba... Ese día estaba trabajando Estaba en San Miguel Entregando unos pedidos Y Gabriel Jules Yo lo estaba escuchando por la radio en la camioneta Y entonces digo... Bueno... Yo con esto tengo que hacer una canción Y se la tengo que mandar ya Ese mismo día Llego a mi casa Agarro la guitarra Agarro... Me pongo a escuchar de vuelta lo que había dicho Lo anoto en un papel Agarro la guitarra Hago la canción Al mismo tiempo Llamo al estudio Digo... ¿Tenés dos horas para ir? Claro, voy Bueno, dale, vinite Todo el mismo día Este... Voy... Hago la canción Todo improvisado O sea... Los arreglos musicales Toda la historia Con la letra que había dicho él Pero toda la base Llegué a mi casa como a las 7 de la tarde Y le mando el tema terminado A Pablo Zucca Y al día siguiente De que él había dicho esa frase Lo pasan al aire Y no lo podían creer Porque... ¿Cómo puede...? Esto fue ayer Mirá... Entonces... Es como que todo te genera... Es como... Así... Sí... Tienes mucha labura Y sí... Sí... Igual es el entusiasmo también El entusiasmo se lo pone y lo hace A mí me fascina A mí me fascina Sí, sí... Se nota... Se nota... Pero hay que hacerlo también ¿Eh? Hay que tomarte trabajo Tenés que pensarlo... Me podía haber salido como que no O sea... No es tampoco... Qué grande polonia No... O sea... Ese día... Tenía la estrellita Por ahí... El día siguiente no me salía Bueno... Pero... Hay un trabajo Hay un trabajo Hay un trabajo Hay un trabajo Hay una constancia Hay un estudio Hay una preparación Si no... Porque así no te sale Sí... Pero no... Son cosas más que dependen De la suerte del día Y esas cosas Bueno... Uno puede estar haciendo Un tema... Puede estar... Meses... Y no sale... Y por ahí en otro momento Te salieron cinco minutos Este... No es tan mecánico O sea que... Me siento... O hago una canción Y ya está listo... O sea... No funciona como una fábrica No, no, no... Por supuesto... Pero hay todo un periodo previo De... Sí... De elaboración Y de todo... Bien... Bueno... Estamos cerca de la hora del cierre Tenemos que hacer el sorteo Mire... Sorteo... Porque... Pablo te cuento... La gente de... My Lovely... My Lovely Bijou Sí... My Lovely Bijou Nos ha regalado una pulsera Algún anillo Para sortear Entre los que ponían me gusta En el Facebook Para el día de los elaborados Para San Valentín Que es este 14 de febrero Domingo Claro... Entonces ya ha llegado la responsable ¿No? Alejandra... Que está por allí Que vamos a hacer el sorteo Bueno... Y con... ¿Te parece hacemos un sorteo? ¿Y cerramos con vos? Dale... ¿Con otra canción? ¿Vas pensando? ¿Qué te parece? Sí... Bueno... ¿Cuántos premios hay en el sorteo? Puestos... ¿Cuántos ganadores? Bueno... Agregamos un disco mío En el que ahora te dejo Para que con el premio Se lleven un disco más Ah bueno... Dale... Entonces dos premios No lo anunciamos Pero bueno... Como un premio esto Y otro premio la pulsera ¿Te parece? O sea... Hay dos premios ¿Esto querés decir? Sí... O si no hace... Hagamos una cosa... A ver... No... Pero para... Este... Este hace el operador Para que quede acá... Si... Yo te doy dos discos más Y hace un premio con pulsera Y otro premio sin pulsera Claro... Ahí está... Ah bueno... Dos discos para regalar Ah... Dos discos... Claro... En el segundo puesto Hacemos con... Un disco y una pulsera Y en el segundo puesto Un disco... Bueno... Muchas gracias... Fantástico... Bueno... Entonces que pase... Que pase Alejandra... Dale... Y que pase con los... Con los nombres... Por favor... En una galera... No sé en qué... Hola... Hola Alejandra... ¿Cómo estás? Bien... Ahí está... Sí... Sí... Salí... ¿Querés pasar por acá? ¿Lo conoces a Pablo? ¿Se conoce? ¿Qué tal? Bueno... Muy bien... Milena... Milena... Ahí está... A ver... Acá tenemos... Bien... Acá tenemos la pulsera y el anillo... Ah... Perfecto... Mirá... Ahí está... Sí... Acá está la pulsera y el anillo... Entonces... ¿Eh? La pulsera y el anillo... Como corresponde... ¿Eh? Ahí está... Que es la gentileza de... De... Ah... Bien... Claro... No los ganadores... Un ganador... El ganador está acá adentro... Sí... Ah... Bueno... Tenemos unos cuantos papeles... En presencia de Carmela... Sí... ¿Cómo funcionó? ¿Funcionó bien? Bien... ¿Pusieron me gusta? Sí... 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 En la radio... En mi página... En la foto... En todos lados... Sí... Bueno... Hace mucho que estar con el emprendimiento... Que tiene nombre el emprendimiento... Dos meses... Más o menos... Ah... Bueno... Así... Pero bueno... Que tiene nombre oficial... Sí... Hace dos meses... Pero hace... Mucho tiempo que trabajo... Bien... Yo creo que va... Va a tener muchos... Éxitos más... Ojalá... Sí... 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 Va creciendo... ¿Cuántos me gusta tiene la página? Pasamos a los 400 ya... Muy bien... Bueno... 400... Hay dados... Amado y Pichu... Sí... Perfecto... Perfecto... Muy bien... Entonces... Vamos a sortear... ¿Qué sorteamos primero? Digamos... ¿El primer premio... O el segundo? ¿Qué conviene hacer? Ah... Este ponejo... Sí... Para él... O para... ¿Qué le parece Pablo? Para mí... El segundo... Primero y el... Y... Estamos con el... Entonces... El primero y el segundo... Como el podio, ¿no? Exactamente... El tercero, el segundo y el primer... Bien... Bien... Perfecto... En un ratito nada más... El sorteo por supuesto... Y después llega Demostrarte... Que es un programa... Donde hay diseño... Donde hay... También... Literatura... Artes... Gráficas... Digamos... Diseño gráfico... Un interesante programa sobre arte... Demostrarte... Y después... Circun... Yo digo... Porque me estoy atrasando... Entonces lo tengo que... Sí... Porque lo estamos pasando... Carmen... Saque uno... Revolviendo... Revolviendo... Están todos los nombres acá... Todos los que... Participaron... Todos los que pusieron... Me gusta... Sí... En la página... Y compartieron... Está anotado... En computadora... Que no ustedes se dan cuenta... No... Y ahora... ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos con esto? Marta Godoy... ¿Marta Godoy o María? Marta Godoy... Marta Godoy... Marta Godoy... Se ha llevado... El CD de Pablo Ariel... ¿No? Segundo premio... Digamos... Y ahora... El primer premio... Es... CD de Pablo Ariel... Que lo vamos a mostrar... Por supuesto... CD de Pablo Ariel... Vamos Ramiro... Trabaje por favor... Ahí está... CD de Pablo Ariel... Y... Por supuesto... Lo que todos estaban esperando... Digamos... Es... Es la... Bueno... En este caso... La pulsera... Y el anillo... ¿Ves? Bien... Que aquí está... ¿No? En realidad está acá... Bueno... Muy bien... Está acá... ¿Ves? La pulsera y el anillo... Está hecha en piedras... ¿Cómo es esto...? Con piedras de vidrio... Sí... Piedras de vidrio... Irregulables... ¿Qué es esto de regulables? Que se pueda ajustar más grande... A más chiquititos... Ah... Que se regula en la muñeca... Sí... Por eso para cualquiera... Ahí está... Bueno... Manos chiquitas... Manos grandes... Están los nombres acá... Están todos acá... ¿Cuál será la dama... Que lleve esa pulsera... Ese anillo... ¿No? Para... Usirlo este domingo... Pero para qué... También participaron... Caballeros... Caballeros... Bueno... Se lo van a regalar... No creo que lo... No creo que lo use... No... Todavía... Pero si para regalar... Para regalar... Para regalar... Sí... ¿Vamos Carmen? ¿Eh? Primer premio entonces... Vamos... Pasa la gente... Mira... Yo participé... Espero no ganar... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mirá... Danza clásica para adultos... Ah... No sabemos... Una fanpage... Una fanpage... Una fanpage debe ser... Puede ser... Podía participar... ¿Cómo no? Claro... Se tiene que comunicar... Bueno... Muy bien... Danza clásica para adultos... Entonces ha sido la ganadora... Porque yo digo... Danza es la ganadora... Claro... El tiempo hasta el lunes... De venir a buscarlo... Muy bien... ¿Sí? Y tendremos Pablo... Los... Sí... 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 Los tiene ahora... Ah... Bueno... Los tiene ahora... Claro... Ah... Perfecto... No, no... Está de paso... No se ve... No sabía si lo tenía acá... Bueno... Perfecto... Alejandra... Muy bien... Bien... Te agradezco mucho... Está la dirección aquí de Facebook... No me hagas leer esa pequeña letra... Es decirla por favor... Sí... Y el teléfono... Y la manera de comunicarse con... My Lovely Bijou... En Facebook figura así... Como My Lovely Bijou... Todo junto... Ahí está la... La página... Bueno... Mía... Bueno... Muy bien... Ahí me pueden mandar mensajes... También por teléfono... Pero bueno... Más que nada es la página de Facebook... Así que... Ingresen... Sí... Pongan Me Gusta... Conozcan... Y bueno... Qué más... Hay pulsera... Hay anillo... Hay collares... Y cosas que hago yo... Por un lado... Por un lado... Son hebillas... Garatillas... Anillos... Pulseras... Pulseras... Se puede vender... Económicamente... Y es de buena calidad... Así que... Estamos mitad y mitad... Mitad hecho por mí... Mitad reventa... Y estás acá en Florida... No... En realidad estoy cerca del Abasto... Ah... Estabas muy lejos... Sí... Pero nací y me crié... Fui al colegio... Todo acá... Y ahora estoy lejos... Y próximamente... Para Bariloche... Así que... Más lejos todavía... Ah... Te vas a mudar a Bariloche... Sí... Retorno a Bariloche... Ah... ¿Fue tu origen? No... Mi origen fue este... Pero fue el viaje regresado... Claro... Fui en un par de años... Y después por mí... Y bueno... Cosas de la vida... Ah... Estuviste... Sí... El retorno... El retorno... Está muy bien... Pero bueno... Seguiremos trabajando a distancia... Bueno... Entonces... Para otro evento... Bueno... Esperemos contar contigo... Gracias... Gracias... Y te agradecemos nosotros... No... Por favor... Porque... Bueno... Danza clásica para adultos... Está muy contenta... No sabemos quiénes... Muy contenta... Claro... Danza clásica para adultos... Bueno... Espero que se comuniques... Pablo... ¿Te quedás un minuto? ¿Tres minutos? En vivo... Te vas a escuchar a Pablo... ¿Qué quieres? Bueno... Hago una canción... En primer paso... Como dijiste... Voy a leer una canción vieja... A ver si me la acuerdo... Se llama Fulano... Me hiciste... Vos me diste la idea... Con esto... Como fueron tus primeros pasos... Entonces digo... Voy a hacer una canción... Que hace mucha gente... Fulano... Si fuera nada de él... Con todas las mujeres... Que me quedan... No sería ningún problema... Que llegue a nunca el día... Que me quieras... Si fuera Julio Iglesias... Seguro no me olvido de vivir... Voy por la carretera... Contando mil monedas... Y mi rubí... Si fuera Luis Miguel... Me escapo por debajo de la mesa... Con todo lo que soy... Soy yo el que se da... La media vuelta... Pero soy Pablo Ariel... Fulano de por ahí... Y tú mi linda condenada... Pero soy Pablo Ariel... Fulano de por ahí... Y tú mi linda condenada... Si fuera Fran Sinatra... Haría lo que hago a mi manera... Ya fui mirando atrás... Y contigo ya perdí... Mi vida entera... Si soy Ricardo Arjón... Me quedo con la de las lentejuelas... Mi taxi... Mi colchón... A cambio de una alfombra... Y una hoguera... Si fuera Luis Miguel... Podrían pasar diez mil años... Tal vez... Que con amagónico va a ser... Que menos de una hora te olvidé... Pero soy Pablo Ariel... Fulano de por ahí... Y tú mi linda condenada... Pero soy Pablo Ariel... Fulano de por ahí... Y tú mi linda... Como un delante... ¡Bravo Pablo Ariel! Muy bueno, muy bueno... Canta-autor... Canta-autor... Claro... Muy bien... No me pidas covers porque no sé nada... No, no, no... Ningún cover... Ningún cover... Muy buena... Si fuera... ¿Cómo se llama esta? Esta canción... Fulano... Pero esta... Igual esta con... Me voy a desactualizar allá... Los casos... No sé si... Enrique Iglesias sigue estando con... Con... No sé... Las mujeres... Claro... Cuando la escribís sí... En ese momento... En ese momento... Sí... Se mantienen... Vamos a decir que sí... Vamos a decir que sí... Y si no que huelan... Claro... Exactamente... Que llamen ex parejas... Claro... Retorno... Muy bien... Pablo Ariel... Muchísimas gracias por haber venido... Y... Esperemos que haya sido la primera... No la única vez que venga... No... Sí... Yo tomo... Con ella estoy conectado en... En Facebook... Así que... Por cualquier cosa... Hablamos... Digo mi Facebook... Pablo Ariel Canta Autor... Para cualquier... Persona que... Me quiera mandar la solicitud... Decirme cositas... Esas cosas... Pablo Ariel Canta Autor... Pablo Ariel Canta Autor... Está el 1 y el 2... Este... Sí... Vamos a bajarnos a eso... 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 Bueno... Muy bien... Así que... Cuando quieran... Muchísimas gracias a ustedes... Por invitarme... Cuando quieran... Un placer... Y... En el Corso... Entonces... Triunvirato y Arrasaban... Triunvirato y Arrasaban... Sábados... Y domingos... Este... A 6 y media... Más o menos... Y a la nochecita... Entre... Comparse y comparsa... Subo... Bueno... Muchas gracias... A ustedes... Gracias Mirena... Gracias Mario... Muy bien... Gracias... Gracias Alejandra... Por su sentileza... No... Te esperamos para otro... 14 de febrero... No... Bueno... Antes también... Y antes también... Sí... Porque no... Para la primavera... Para el verano... Para el invierno... Para el día de la mujer... Ah... Bueno... El 8 de marzo... Muy bien... Bueno... Nos vemos muy pronto... Muy bien... Gracias a todos... Ya llegas a demostrarte... Claro... Gracias... Y después... Círculo... Así que... Quédense... Y disfruten... De la programación... Gracias... Y nosotros... Nos vamos acá... Cantando... Con Pablo... Gracias... Chao... Chao... Nos vemos en la mañana... Chao... Solo el hombre... De esta noche... Solo el hombre... Solo el hombre... De primavera... de la mañana... Facciamo bene a estar insieme stasera, facciamo bene perché è sabato sera, facciamo bene, facciamo perché è l'occasione e c'è l'atmosfera. Sì, facciamo bene perché siamo vivi, domani chi lo sa, sì, facciamo bene perché siamo vivi, domani chi lo sa. Te la prendi, te la responsabilità, l'ità, l'ità, l'ità. Sono l'uomo, sono l'uomo, sono l'uomo più semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te. Sì, facciamo bene. Sì, facciamo bene. Grazie. Grazie.